Hola a todos, ¿qué tal? Nada, quiero daros la bienvenida a LISDIN Special Edition Camp 2021. Agradeceros la asistencia de vuestros hijos e hijas a este campus que me hace tanta ilusión. Gracias por vuestra confianza y cariño. Espero que aprendan muchísimo, que se sientan como en casa, que aprendan a convivir entre todas. Este año tenemos niñas de todo el mundo. Es un campus internacional de Suiza, de Italia, de Estados Unidos, de Noruega, de Francia, de todo el mundo. Estamos muy contentos. Este es el primer año que tenemos a niños. Tenemos a tres niños. Estamos súper felices y esperamos que en las próximas ediciones hayan más niños. Y nada, que como sabéis, estoy en los Juegos Olímpicos. Bueno, ahora no, porque lo estoy grabando antes de irme, pero no podré estar con vosotras. Pero vamos a hacer conexiones cada día para ver a vuestras hijas, hablar con ellas y estar en contacto con los entrenadores. Así que ahora os dejo con las entrenadoras. Y nada, un beso muy grande y espero que os lo paséis muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nos importa lo que estamos haciendo, que llevamos mucho tiempo entrenando y que queremos hacerlo bien. Lo importante es canalizar bien los nervios, me refiero. Que a veces sabéis que si estás demasiado nerviosa, pues no puedes competir bien o te olvidas de tus correcciones o incluso de una parte de la coreografía. Entonces, tenéis que, a mí me va muy bien visualizar, que os lo he explicado antes en otro vídeo, es decir, cada noche antes de irme a dormir, pensar en mi coreografía, en mi rutina, repasarla, imaginarme el público, las rivales, la piscina. Entonces, ayudas, te familiarizas con esa situación y con esta rutina y con la competición que vayáis a hacer. Esto es muy importante. Y luego, tener una rutina, como yo tengo de tomarme boca arriba, visualizar, luego hacerlo de los músculos. Esto ayuda a pensar en tu rutina y no pensar en los nervios o en qué va a pasar o en si voy a competir bien. Son esas cosas que ayudan. Pero no os preocupéis porque hasta la mejor de las mejores se pone nerviosa y esto no es malo, ¿vale? O sea que ponerse nerviosos está bien o nerviosos, pero hay que intentar canalizar bien los nervios. Cualquier duda que tengáis, me escribís y en las videollamadas os lo voy solucionando. Ya sabéis que en España somos muy buenas a nivel de artística, creatividad, de hacer rutinas diferentes, de expresar muchísimo en el agua. Y quiero que lo trabajéis mucho en el campus porque es muy importante y a mí es una de las cosas que más me gusta de este deporte, ¿no? Entonces, yo con mi entrenadora de ballet hice muchos talleres de expresión. Entonces, os propongo un reto. Lo podéis hacer por equipos. Vuestras entrenadoras os pondrán una música, como van a hacer un montaje de músicas. Entonces, habrá una música que es como muy triste. Entonces, tenéis que expresar tanto con la cara como con los brazos cosas tristes. Entonces, luego la música cambiaráis en algo pues como de locura, os hago un ejemplo, luego vosotras. Luego una música súper feliz, de sonrisa, de alegría. Luego una música de estar enfadadas y tenéis que hacer con la expresión. No os quiero hacer todo porque os tiene que salir a vosotras, tanto con la cara como con las manos como con el cuerpo. Vamos a hacer una música que tenga diferentes, digamos, emociones y tenéis que hacerlo. Y luego por grupos y a ver qué tal os sale. Bueno, para mejorar los empeños, que para mí también es una asignatura pendiente. Está este típico ejercicio que básicamente ponemos el empeño, pones el culo donde el talón y entonces tú apretas con el culo hacia abajo. Entonces, aquí se trabaja mucho el puente, ¿vale? Puedes estar más abajo e ir subiendo que cada vez duele más. Cuando pasamos de estos 45 grados, ya lo que estás trabajando mucho más son los dedos, ¿vale? Los dedos para que hagas este ángulo de 90. Y si vas aquí, haces más puente. Este sería un ejercicio. Luego tenemos el terabal, las gomas típicas, que podéis hacer ejercicios así. Luego solo de dedos, abrir y cerrar. Y luego también está el... Yo lo voy a hacer sin barra, pero si os podéis coger entre compañeras mejor. Os ponéis en el peine y sin torcer los tobillos, pues andáis. Sin caeros. Podéis girar y volver. Yo tengo que ir con cuidado que todavía no he competido.